¿Qué pasa? ¿Aló? Mujer despechada destroza a Carlos de Infiel. Mira, mira, Infiel, quien descubrió engañando a los vidrios, faros, en prima, pero... ¡Conicción! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡No! Accidente en la carretera. ¡Eh! ¿Alguien quiere cambiar de accidente en la carretera? No se lo hay. ¡De foguera! ¡De foguera! ¡Habla bien! Sal de acá, hombre. Jefe, jefe, una pregunta. ¿Sabe de seis muertos? No, no sabemos. Pero apúrate antes que se enfríen los cuerpos. ¿Que se enfríen los cuerpos? Ya, por la hora. Panamericana. Señor, por favor, ¿puedo ir un poco más rápido? ¿Conocí usted a la pareja? ¿Sabe quiénes son? Los recogí de las lomas. O sea, que usted no sabe absolutamente nada más. Eran dos jóvenes que se iban a casar. Pobrecitos. ¿Y hasta cuándo se quede en el Perú, señor Pedraza? ¡Conchale, vale! Eso depende de cómo me vayan los negocios. Si me va chévere. Estamos buscando ahora a la nueva Azúcar Moreno. Nosotras también sabemos cantar. ¿De verdad? Sí. Vamos, hermana. El hombre de Cromañón. Esa, esa, esa. El hombre de Crom... El hombre de Món. El hombre de Cromañón. ¡Pum! El hombre de Cromañón. Ya sé, ¿y aquí cuál es la emergencia? Chicas, les presento a mi secretaria Cristal. Filoveno, ¿de dónde conoce usted a la vecina de los Maldines? Filoveno. Hijita, no nos valores el plan. Ellas estaban solas. Nosotros también estamos solos. Y además, ya llevo un año guardando luto. ¡Pobrecito Gilberto! Llevo un año sin usar su palomita. ¡No, no dije eso! ¡Sin mi palomita! A ver, a ver, a ver. ¡Sin tu palomita! Un momentito. ¿Pueden dejar que comportarse como unos niños? ¿Y decirme cuánto es lo que deben? ¡Ay! Jefes, del Sabueso, una fotito. Gracias, maestro. ¿Querías ver sangre? Ya hace tarde. Ya se los llevaron. ¡Oh, qué pena! Con lo mucho que me gusta ver sangre. Ya, a ver. ¡Uy, uy, uy! Vamos a ver de quién se trata. ¡Ahí está! ¡Pérate ahí! Jefe, jefe, ¿sabe a dónde se llevaron a la víctima? A la posta. Bien, gracias. Señorita, emergencia. Para allá. Gracias. Doctor, los chicos que se accidentaron en la carretera, ¿cómo están? ¿Es usted familiar? Sí, bueno, casi, casi familiar. Es muy poco lo que podemos hacer acá. El problema es... La señora Francesca nos ha prohibido que mencionemos el nombre del doctor Churro para siempre. Pero yo lo tengo en el Face, y él está en Santa Cruz, y le está yendo bien bonito. ¿No tengo que borrar de mis contactos? No, Montserrat. Pero avísame si pretende regresar. ¿Y por qué? Para estar preparado. Gracias, señor Peter. Intente volver. Chicolo de Quintan, intente volver, ¿entiendes? Madame es mía, mía. Y no volverá a sufrir por tu culpa. Aló, sí, hijo. Anolo, ¿cómo estás? No sé qué me pasó. Por un momento estuvimos tan cerca. Ay, Dios. Madame. Peter, creo que me malinterpretaste. Y a Madame. Ha ocurrido una tragedia. Salud, hermano. Salud, salud. A falta de mi compadre. Ah, sí. Oye, ¿y qué fue de Tito A? Ah. La hizo Linda con una amiga de Fernanda que estaba recontra fuerte. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Con cuál? ¿Con cuál de las dos? La gringa esa que hablaba raro, ¿sí? Era de Holanda, hermano, de Holanda, sí. Yo no iba a estar bien belinista, pues, ¿no? Claro. Salud, Bostito. Salud, salud, hermano. Lucho. ¿Hasta cuándo vas a seguir chupando con el pesuñento de tu hermano? Ya voy, reinita, ya voy. ¿Qué? Ah, chupa, hermano. Chupa, chupa, chupa. Ya, ya veo. ¿Ah? Bueno, ahí está toda la espuma, hermano. ¿Qué pasa? ¡Pite, no usamos! ¡Hala! Pepe. Ah. Lucho. Grecia, el joven Nicolás se ha accidentado en la carretera. Ya, pues, Fernanda, por favor, apúrate. Hace rato que te estoy esperando. Ay, Joel, es que me da vergüenza con la media ahí pegada. Pero mañana la sacamos. Ya, anda, prepárenme un regalo de boda. ¿Qué va a desconcentrar, Joel? No la mires. Concéntrate en el sitio. Ya está bien. Ya voy. Me voy a cambiar. Ah, no. El ritmo ya llegó, calienta pa' que aguante que la fiesta ya empezó. El baile que llegó, es de la bestia, el baile que está aquí, es de la bestia. ¿Aló? ¿No vas a contestar? No. ¿Y a dónde me estás llevando? Ya lo vas a ver, te va a gustar. No sé. Yo soy bien exigente. Somos dos. Y ahora, ¿qué pasó? Francesca. Aló, Francesca. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Nicolás? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, ok, ok. Voy para allá. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué tuvo que pasarle esto a la Grecia Nicolás? Estaban tan felices. Ellos son jóvenes. Van a salir de esta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!